¿Nos están llevando a la ruina con nuevos impuestos? ¿Quién está defendiendo al pueblo? ¿Hasta dónde subirán los precios? El gobierno de Gustavo Petro está a punto de implementar una reforma tributaria que promete desestabilizar aún más la frágil economía de Colombia. Con un aumento de hasta el 200% en uno de los impuestos más significativos para los colombianos, las alarmas han comenzado a sonar. Pero no solo eso, el gobierno Petro está preparando nuevos impuestos para la gasolina y el ACPM, lo que afectará directamente a los costos de transporte y, por ende, a todos los productos que dependen de este combustible. ¿Estamos frente a una bomba de tiempo que estallará en el bolsillo de los colombianos? La clase media, ya asfixiada por la inflación, teme lo peor, mientras los grandes empresarios observan con incertidumbre. El Congreso de la República tiene el destino de Colombia en sus manos, y las próximas semanas serán cruciales. ¿Qué significa este aumento para el ciudadano de a pie? Imagina que ya estás pagando el doble por tu gasolina, los alimentos suben de precio, y cada vez más familias se ven obligadas a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas. ¿Estamos presenciando el inicio de un colapso económico o es simplemente una medida desesperada para financiar proyectos sociales que, hasta ahora, no han dado los frutos esperados? El Ministerio de Hacienda ha lanzado una bomba sobre la mesa, un incremento del 200% en el impuesto a los vehículos. Un golpe que afecta directamente a los dueños de carros, motos y otros medios de transporte, quienes verán cómo el valor de su propiedad se desploma ante la carga fiscal. Pero lo más preocupante no es solo el aumento de este impuesto, sino la propuesta de grabar aún más los combustibles como la gasolina y el ACPM. Esto tendrá un efecto en cadena que impactará a todos los sectores productivos de Colombia. Los ciudadanos se preguntan, ¿cómo puede el gobierno seguir imponiendo estas medidas cuando la economía ya está ahogada? Los transportistas serán uno de los gremios más golpeados. Si el precio de la gasolina ya es un tema de preocupación diaria para miles de colombianos, imagina lo que será cuando aumente aún más por la implementación de nuevos impuestos. Y no se trata solo de llenar el tanque, este aumento tendrá un impacto en los precios de los alimentos, los servicios y, en general, todo lo que depende del transporte terrestre. Además, los ciudadanos que luchan por salir adelante se enfrentan a un dilema, seguir pagando los impuestos abusivos o vender sus vehículos en un mercado donde cada vez valen menos. Esta medida no solo castiga a la clase trabajadora, sino que podría paralizar la economía informal, esa que mueve gran parte del país. Pero la gran pregunta es, ¿qué beneficios reales traerán estos impuestos? Atención, colombianos. Si estás harto de los impuestos abusivos y las decisiones que nos afectan a todos, este es el momento de alzar la voz. No te quedes callado mientras nuestro país se hunde en reformas injustas. Dale like a este video, suscríbete a Politicumbia, y activa la campanita para estar al tanto de todo lo que el gobierno no quiere que sepas. Juntos podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. En el Congreso de la República, las críticas han comenzado a salir a la luz, y no son pocos los que están en desacuerdo con las reformas del gobierno Petro. El presidente del Congreso ha alzado su voz, acusando al gobierno de ignorar las verdaderas necesidades de la población. La preocupación crece a medida que se hace evidente que las reformas no cuentan con el apoyo unánime del legislativo. Algunos sectores del Congreso sostienen que la reforma es necesaria para sostener los programas sociales del gobierno, tales como las ayudas a los más vulnerables y la financiación de obras públicas. Pero ¿cuál es el costo de estas promesas? La clase media, que ya soporta gran parte de la carga tributaria, teme que estas reformas no solo no resuelvan los problemas estructurales de la economía, sino que además los agraven. Por su parte, el empresariado también se ha manifestado en contra de estas medidas. Para ellos, el aumento en los impuestos a las personas jurídicas representa un obstáculo para el crecimiento y la creación de empleo. ¿Qué incentivo tienen ahora los inversionistas para traer capital a Colombia si los impuestos siguen subiendo sin control? La economía del país necesita inversión, pero parece que el gobierno sigue apostando por la fórmula equivocada, más impuestos, menos incentivos para crecer. El debate se intensifica a medida que se revelan más detalles sobre las reformas propuestas. El Ministerio de Hacienda ha insistido en que estos nuevos impuestos son necesarios para equilibrar las finanzas públicas, argumentando que sin ellos, Colombia se verá obligada a reducir el gasto en áreas clave como la educación y la salud. Pero muchos se preguntan si realmente hay una estrategia a largo plazo detrás de estas medidas o si el gobierno simplemente está parcheando agujeros financieros sin pensar en las consecuencias. Las empresas no son las únicas que sufrirán. Los ciudadanos de a pie, aquellos que luchan por salir adelante, también verán cómo sus bolsillos se vacían cada vez más rápido. El impuesto a la gasolina no solo afectará a los propietarios de vehículos, sino que tendrá un impacto en toda la cadena de suministros, haciendo que los precios de los alimentos, productos, la ropa y otros productos básicos se disparen. ¿Está preparado el colombiano promedio para soportar una carga fiscal tan alta? Por otro lado, los defensores del gobierno sostienen que este aumento en los impuestos es necesario para financiar los ambiciosos programas sociales de Petro. Pero la historia ha demostrado que las reformas tributarias de este tipo suelen tener efectos negativos en las clases más bajas. ¿Qué garantía tiene la población de que los fondos recaudados realmente se utilizarán de manera eficiente y no se perderán en la corrupción y la burocracia? Las críticas no se limitan al Congreso o a los sectores empresariales. Los ciudadanos, desde los conductores hasta los pequeños comerciantes, han comenzado a organizar protestas y a levantar su voz en redes sociales. Para muchos, esta reforma no es más que una muestra de la desconexión entre el gobierno Petro y las realidades de la gente común. La promesa de un cambio se está desmoronando ante los ojos de quienes esperaban una mejora en sus condiciones de vida. La incertidumbre crece y cada día surgen nuevas interrogantes. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para sostener sus programas sociales? ¿Qué tan profundo será el impacto en la clase media y trabajadora? ¿Está el país preparado para un aumento masivo en los precios de los bienes esenciales? El futuro económico de Colombia parece cada vez más incierto. Como colombianos, debemos exigir un debate más abierto y transparente sobre el impacto real de estas reformas. No podemos permitir que decisiones tan importantes se tomen a puerta cerrada o bajo la presión de intereses ocultos. Es fundamental que el Congreso escuche a sus electores y que el gobierno reevalúe su estrategia económica. La presión social puede marcar la diferencia. Movilizaciones pacíficas, presión en redes sociales y contacto directo con nuestros representantes son algunas de las acciones que podemos tomar. La economía de Colombia no puede seguir cargando con impuestos desproporcionados que solo ahondarán la crisis. El gobierno petro debe reconsiderar estas reformas antes de que sea demasiado tarde. Colombia necesita cambios, sí, pero estos deben ser responsables y bien pensados. El Congreso de la República debe recordar que su principal deber es con el pueblo, no con los intereses políticos de turno. En Politicumbia, seguiremos denunciando y analizando las decisiones que afecten el bienestar de todos los colombianos. Mantente informado y no dejes que te tomen por sorpresa. Atención, colombianos. Si estás harto de los impuestos abusivos y las decisiones que nos afectan a todos, este es el momento de alzar la voz. No te quedes callado mientras nuestro país se hunde en reformas injustas. Dale like a este video, suscríbete a Politicumbia y activa la campanita para estar al tanto de todo lo que el gobierno no quiere que sepas. Juntos podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas.